Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros, genial, porque por fin hemos podido hacer una escapada a Galicia, pero eso sí, es una escapada express de solo un par de días, vamos a estar en Orense y vamos a ir a Santiago a buscar a mi padre y a mi hermana que han hecho el camino de Santiago. Así que ya sabéis lo que toca, cosas deliciosas gallegas, vegetarianas por supuesto, que os van a hacer, pues que os entren muchas ganas de venir próximamente. Venga, empezamos. Anduriña es una panadería-pastelería que descubrimos el año pasado y nos encantó, y hoy tenemos la suerte de conocerla un poquito más a fondo. En pleno carnaval, además de su maravilloso pan que tienen un montón de variedades, también encontramos las peiras clásicas y de crema. Y las tradicionales orejas de carnaval, que no pudimos probarlas porque las hacen con manteca de cerdo y la verdad era una pena porque olían muy bien y tenían muy buena pinta. También podéis encontrar empanadas de muchos tipos y de muchas clases menos vegetarianas, así que espero que le pongan solución y el año que viene poder probar una que tiene que estar buenísima. Y aquí os presento a su rey de la corona, el croissant. El culpable de que quisiéramos volver sí o sí a grabar y enseñaros esta confitería porque cuando lo probamos nos encantó. Y ya sin hornear huele que esto es una maravilla, así que imaginarse cómo estará recién horneado. En sus vitrinas, además, encontraréis más variedad de dulces, cada cual con mejor pinta, así que ya sabéis a dónde venir sí o sí si visitáis Orense. La primera cosa que vamos a probar de anduriña es una cosa que ya hemos probado anteriormente y que de hecho en vídeos anteriores os lo hemos comentado por encima. No sé si os acordáis del vídeo de Conil en el que decimos, bueno, uno de los mejores croissanes que hemos probado es del norte, pues los croissanes de la anduriña, ¿vale? Así que aquí en directo vamos a repobrar, reprobarlo. Así que bueno, vamos a probarlo de nuevo. Digo, ¡ah, cómo huele! ¡Madre mía! Escuchadlo, ¿eh? Bueno, mejor no se escucha mucho en la cámara, pero Cruz, es que te cagas. Mira, he probado muchos croissanes, ¿vale? He probado croissanes en Sevilla, en otros sitios de España, en Italia incluso, que lo hacen muy bueno, pero digo una cosa, este croissant para mí ahora mismo es el número uno, el top one. O sea, es que lo tenéis que probar, es que está crujiente por fuera, dulce, pero mirad, mirad el interior. Aireado, suavecito, es que está perfecto, es la perfección en un croissant. O sea, espectacular. El número uno. En nuestro primer paseo polorense ya nos empezamos a encontrar ambiente carnavalero, así que ya empezamos a disfrutarlo. Bueno, ahora vamos a ir a una tienda, ¿vale?, que se llama El Granero de Amelia, en el que tienen un montón de cosas a granel. Nosotros la conocemos de otras veces que venimos, porque la verdad, si venís a casa de un familiar o un Airbnb o algo así donde tengáis cocina, es una buena opción para comprar cositas ricas, ecológicas y vegetarianas. ¡Vamos! Hemos comprado un arroz rosa, que ya veréis por el blog, especia de churrasco para mi madre, ¿vale?, comino en semillita, ¿vale?, porque eso para la digestión, para los gases, va de vino, tú lo mastica, eso va de vino, y jengibre deshidratado, no compitado, ¿eh?, solo deshidratado. Es que Javi y yo amamos el jengibre. ¡Eh, dame un trazo! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Por Dios! ¡Vámonos! ¡Gifí! ¡Gifí! Mira, Antoñita emocionada con la banda de música. Es del jengibre, ¿vale?, o sea, es súper picante, está buenísimo, tenéis que probarlo. ¿Dónde vamos ahora? Hola, Osamoroso. Hemos encargado una empanada vegetariana en la panadería, tan marcial que está, por aquí. ¡Vamos! A ver, teníamos la empanada encargada a la una, y son las dos, así que más vale que merezca la pena. Vamos y os la enseñamos. Esta es la empanada vegetariana. El pan de ajo de andoriña, que estaba buenísimo, y hecha su larpeira de crema. Ahora vamos a probar la larpeira que hemos comprado en andoriña. La que probamos en el vídeo aquí, el que salimos al final diciendo que ya os enseñaremos, era más gordita, ¿vale? porque cada uno pues le da su toque, pero esta además lleva crema pastelera. ¡Cremita pastelera! Así que vamos a probar. ¡Salud! Es que es tan ligera que te puedes comer tres. Es un dulce muy ligero, la verdad. Totalmente. Recomendable. A ver, a lo mejor os suenan los Manolo Bakery o también ahora los Panthers, los croissants estos chiquititos que están tan de moda. Bueno, pues en Orense tienen su propia versión, que son los titiños de la panadería Tito Rivela, de la cual solemos comprar la empanada vegetariana que ya ha salido también en varios vídeos. Así que los tenemos aquí y los vamos a probar. Al igual que los de Manolo Bakery, no me acuerdo cómo era, no están rellenos, ¿vale? Le van poniendo cobertura distinta y hemos cogido aquí un variadito para probarlo. ¿Cuál pruebo? Este que es así carnavalero. ¡Suscríbete! 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 ¡Canta una vez! ¡Hortoo! ¡Portadera, amigos! ¡Suscríbete! ¡Tan bueno! Creo que tengo que probar otro del Dr. Chocolate. A mí me saben parecidas los del Manolo, ¿eh? Bueno. Los de Manolo saben un poquito más a mantequilla, pero... Estos tienen un poquito más de azúcar. No se nota tanto la mantequilla y la sal, son más dulces, pero bueno, no están mal, se defienden. Vean, titiños, aprobados. Bueno, pues como os hemos comentado, aquí en Orense es carnaval, así que vamos a ver qué ambiente se cuece. ¡Vamos para allá! El que no me diga, la madre que le parió a Javi, ¿no ha visto el vídeo? ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Yo qué es? ¿Yo qué es? Mira ahí los malos. Mira ahí los espirros. No. ¡No! ¡Gracias! Y hoy, rumbo a Santiago a recoger a los peregrinos. Buenas, ya estamos en Santiago, vamos a recoger a mi padre y a mi hermana y a buscar un sitio para comer. Nos decidimos por la Galiciana, porque mi padre ya lo conocía de otra vez que hizo el Camino de Santiago. Y está muy bien porque es una especie de mercado gastronómico, se podría decir, donde tiene diferentes puestos, que son diferentes bares o restaurantes, donde ponen su tipo de comida. Así que hay para todos los gustos. Nosotros lo que pedimos era todo de The Veggie Carmen, empezando por este platazo de verduras deliciosas, porque mi hermana tenía ya muchas ganas de comer verdura y es que en todo el camino le había sido casi imposible. Después pedimos estos bollitos rellenos, que son pan bao, que están buenísimos, de verdad, lo mejor que pedimos. Y una hamburguesa de soja con una mermelada de pimientos confitados, que también estaba súper buena. Pero lo dicho, tenéis más puestecitos y podéis elegir lo que queráis. Después de comer, aprovechando que no llovía, cosa que no es habitual en Santiago, por cierto, aprovechamos para dar un paseíto y disfrutar de esta ciudad, que hace bastante tiempo que no venimos y es preciosa. Después del paseo, como no habíamos tomado postre, todavía nos quedaba un huequecito, así que buscamos una cafetería para tomar algún dulcecito, un cafelito o algo caliente y encontramos esta maravilla. Fue de casualidad, porque íbamos a ir a otro sitio, pero estaba cerrado. Pero, bendita casualidad, un local pequeño, con decoración bonita y sencilla, un montón de libros que puedes coger, sentarte, relajarte y además admitían perretes. La chica que nos atendió era encantadora. Se ve que le ponía muchísimo mimo a todo lo que hacía y así estaba luego. Pedimos de beber varias cositas, yo un cúrcuma latte que estaba súper bien hecho con leche vegetal, espumita, el café de Javi también, que no es normal que te lo hagan tan bien cuando pides leche vegetal. Y los dulces, ¡qué cosa más rica! Pedimos una tarta de chocolate y caramelo salado, una tarta de lima y merengue, pero era como de coco, estaba buenísima, y unas galletas con chocolate y nueces pecanas, que eso era una perdición. En Santiago también nos encontramos por sus calles ambiente carnavalero, así que antes de coger el coche y volver a casa, nos quedamos aquí un ratito para disfrutar, que después de dos años, pues ya tocaba, ¿no? ¿Y dónde está el primer aplausiño de la tarde? ¡Primero aplausiño de la tarde! ¡Arriba ese aplauso! ¡Arriba San Diego! ¡Luz de entrada! ¡Oh, San Diego! ¡Y luego al cabo! Pues nada familia, desde la Catedral de Santiago me despido del vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si es así ya sabéis, like, comentar, compartir, eso me hará muy feliz. Sin más, nos vemos otro día en la suite del Momo. Esta es la parte que no veis en los vídeos, esta no es la parte bonita, porque aquí estamos haciendo todo en una gasolinera low cost. ¡Para ahorrarnos los dineros! ¡Para ahorrarnos los dineros de la gasolina, que está muy cara! Pero eso sí, va a ser el... ¡Uy! Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros, genial. Bueno, la cosa que va... ¡No! ¡Es que van a muchos coches! Bueno, la primera... ¡Es que se me han pegado las pistas! ¡Es que estamos atrás, que parezco yo gigante! ¡No, mierda! Eso no es por nada, pero parece que tiene ahí un zurullo. ¡Javi! ¡No digas eso! Pero si es que lo parece, mira. ¡Javi, bravo! ¡Javi, tío! ¿Cómo voy a poner esto ahora? ¡De verdad! ¡Ah! 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 ¡Ah!